Tras su visita a Bulgaria, el Papa ha pasado este martes en Macedonia del Norte de mayoría cristiano-ortodoxa. El país balcánico cuenta con unos 20.000 católicos en una población de 2 millones. Su ex embajador en el Vaticano, Bartoloméi Caistassi, considera esta visita como un intento de incentivar el diálogo entre cristianos ortodoxos y católicos. Decidió visitar el país en este momento. Ayer estuvo en Bulgaria, hoy está aquí y a finales de mes viajará a Rumanía. Son países de Europa, pero con mayoría ortodoxa. Intenta animar a la minoría católica de estos países, pero también enviar un mensaje para animar al diálogo con las iglesias ortodoxas. Uno de los objetivos de la visita del pontífice es mostrar el compromiso oficial del Vaticano respecto a la unidad europea y al proceso de integración en el continente, apoyando las aspiraciones de Macedonia del Norte de entrar a formar parte del Club Comunitario. El proyecto de unidad europea es una de las grandes prioridades de la Santa Sede y de la administración vaticana por la importancia del continente europeo en las raíces de la cristiandad. El Vaticano y la Santa Sede quieren formalmente ayudar a Europa a mantener sus raíces cristianas y la moral cristiana. Durante su estancia en Escopi, el pontífice ha mantenido un breve encuentro con uno de los pocos familiares todavía vivos de la madre Teresa de Calcuta, nacida en esta ciudad. Le ha regalado a Francisco un dibujo y ha expresado la alegría que le ha producido verlo elogiar la buena convivencia entre las diferentes religiones del país. El Papa debe de haber oído y ahora quiere ver lo que está pasando en Macedonia del Norte. Sabe que hay varias religiones aquí que se amoldan perfectamente. Quería comprobarlo y decir, aquí hay un pequeño país que funciona perfectamente sin ningún esfuerzo. La visita del Papa ha sido también percibida como el reconocimiento de la convivencia pacífica entre diferentes culturas y religiones en Macedonia, que Francisco ha definido como un puente entre las civilizaciones del oeste y del este.